Música Bienvenidos a recetas IFTTT, bienvenidos a la cocina del siglo XXI Estamos aquí, hoy os vamos a explicar un canal de todos los que tenemos Cada día están añadiendo más, IFTTT está creciendo muchísimo Y cada día, como veis, hoy o hace unos días para vosotros Han añadido el canal de Fitbit, que es una pulsera que están llevando ahora mucho Smartband de medidor de actividad Así que cada día hay un montón de canales nuevos Que iremos explicando poco a poco, según vayan pasando las semanas Y si tenéis en concreto que os explique algún canal en particular Lo podéis poner en los comentarios o en nuestro Twitter, que está siempre en la descripción Podéis pedírnoslo y nosotros os traeremos un tutorial para ver Qué es esa página y qué es lo que podremos encontrar en ella y qué podemos hacer con ella Vamos a empezar hoy por la página 500px 500px es una, como veis ahí, es una comunidad de fotografías Donde hay mucha gente que sube ahí sus fotografías y puede venderlas Puede venderlas o compartirlas Hay diferentes licencias dentro de esta página Y también, pues, cada usuario puede poner un precio para diferentes tamaños de las fotos Para diferentes usos de las fotos O las puedes ver y te las puedes bajar, pues, si no las vas a usar Ni para un comercial, ni para usar en un sitio público, etc. Por eso puedes usar gratis dependiendo de las licencias que tengan cada foto Es muy curioso y podemos hacer un montón de cosas Vamos a ver primero qué podemos hacer Desde aquí, desde IFTTT Y después echamos un vistazo un poco a la página web Para que lo veáis y que acabéis entendiendo un poco cómo va esta página Para usar este canal tendremos que activarlo Todos los canales ya os dije que tenemos que activarlos Hay algunos que nos pedirá usuario y contraseña y otros no Bueno, usuario y contraseña o enlazarlo y otros no En este caso tendremos que crear una cuenta en 500px para poder usar este canal Yo creé esa cuenta, IFTTT Recetas Y podría usar ya este canal y ya lo he probado Y esta semana os traeré una cosa curiosa para hacer Bueno, una receta para hacer con este mismo canal Entonces, cuando vemos un canal en la web de IFTTT Podemos ver las más populares Las recetas más populares que se han hecho con este canal Y son las que más usuarios la han descargado y demás Por ejemplo, nosotros subimos una foto a Instagram Y queremos que esa foto que acabamos de subir a Instagram Se suba también a 500px También podemos hacer que las subidas que hagamos en 500px Se suban a Twitter Pues podemos hacer diferentes cosas Incluso, pues si tenemos, subimos fotos a 500px Y tenemos fans en una página de Facebook Pues que se suban esas fotos también a la página de Facebook Va todo relacionado ahí con la subida de fotos en 500px A llevarlos a otros sitios, a otras webs, a otros canales O de otros canales subirlos a las fotos a 500px Aquí, cuando bajamos, vemos en un canal y bajamos abajo del todo Podemos ver que nos pone Triggers y Acciones ¿Esto qué significa? Pues Triggers es cuando creamos una receta Como por ejemplo la del vídeo del otro día El primer canal que seleccionamos Nos da unas opciones para hacer Que son los Triggers Que son las primeras opciones que podemos hacer Por ejemplo, cuando subimos una nueva foto pública Nosotros mismos, pues iniciaríamos aquí Por ejemplo, yo subo una nueva foto Entonces seleccionaría este primer Trigger Y después que queremos hacer una acción en Twitter Por ejemplo, pues subir la foto a Twitter también Por ejemplo, aquí otro Trigger más Sería subir una nueva foto pública Que esté etiquetada por mí Entonces, cada vez que subamos Aquí nos indica Cada vez que subamos una nueva foto pública A 500px Fotostream Con el tag o con la etiqueta Que nosotros vamos a especificar Por ejemplo Si yo quiero que aparezcan Fotos relacionadas con el deporte Pues pondremos Sport o Deporte Dependiendo del idioma Si son páginas que se usan globalmente Mejor poner tags o etiquetas Que estén en inglés Podremos poner Sport o Cities Cualquier cosa que a nosotros nos guste De las fotos Que ya veremos después de las etiquetas Pues pondríamos si, por ejemplo Cada vez que se suba una foto Con una etiqueta Sport Que se suba O que me envío un email A tal cuenta O a esta cuenta que tengo vinculada Entonces, cada vez que se suba A 500px Una foto con esa etiqueta Nos avisará Y podremos ver la foto O que se suba a Dropbox O que la comparta en Twitter Etcétera Es una forma de hacerlo También Existen fotos populares Cada X tiempo Van poniendo unas fotos Más populares Que más visitan la gente Pues también podremos usar Ese trigger Que, por ejemplo Aparece una nueva foto popular Y queremos que Que nuestro Twitter Pues aparezca La foto popular De 500px de ahora Es esta Y aparece la foto Y el enlace Hacia 500px También Aparte de Populares Fotos populares Aparece una edición De Elección de los editores Los editores Como en el Google Play Si alguno lo usáis Van seleccionando Por las mejores aplicaciones Pues en este caso Las mejores fotografías Que se van haciendo Y que se van subiendo A 500px Pues hay un grupo Que eligen Cuáles son las mejores Y sería más o menos Lo mismo que popular Pero esto sería más Según las visitas Y esto según la elección Pues de una especie De jurado Aquí tendremos Pues un nuevo trigger Que sería Pues la nueva foto Etiquetada Por nadie O Se subiría Unas fotos públicas Que pondríamos El tag Pues fotos públicas Que no estarían Nombradas Etcétera Pues por la etiqueta Más o menos Como la de arriba Que habíamos explicado Antes Y luego aquí Pues sería Pues en vez de por etiqueta Sino por búsquedas Nosotros pondríamos Una búsqueda Diferente búsqueda Pues ciudad de Seattle Ciudad de Madrid O cualquier cosa Y cada vez que se Haga esa búsqueda Y haya algo nuevo Pues se hará Lo que queramos A la derecha Que sería La acción En la otra página web Por ejemplo Que se ponga en Twitter O que la suba En la página de Facebook Etcétera Luego tenemos Acciones Estas acciones Cuando ponemos Por ejemplo Si ponemos Mira una explicación Más sencilla Cuando está aquí A la izquierda Es el trigger Y cuando por ejemplo Aquí en Flickr Cuando está a la derecha Es una acción Que podemos hacer Cuando Cogemos de otro canal Por ejemplo Si Flickr Subimos en una foto A Flickr Entonces subirla A 500px Porque es la única Opción que tenemos Con 500px Que se suba La foto De esa URL Entonces podemos Seleccionar La foto URL El título La descripción Las etiquetas Y el nivel de privacidad Que nosotros Queremos ponerle Por ejemplo Yo subo Una foto a Twitter Y quiero que cada foto A Twitter Que se suba Por ejemplo A Instagram Quiero que Se suba también A 500px Pues pondremos Esta receta Que será Instagram A 500px Instagram Entonces cogeríamos El trigger De la foto Que acabo de subir Y cogeríamos La acción De upload photo From URL Cogeríamos Subir una foto Desde una URL Y pues Aquí cogería La URL De Instagram El título El título Que haya En Instagram La descripción Que haya En Instagram Las etiquetas Que haya En Instagram Y aquí El nivel De privacidad Pues tendremos Que nosotros Seleccionarlo O si no hay Ninguno Pues pondrá Uno por defecto Etcétera Entonces ahora Vamos a A ver La web De 500px Para que veáis Un poquito Como es Y aquí Aquí la tenemos Estamos dentro De la opción De discover Que es la de Para ver fotos Para ver Que es lo que hay Y como veis Pues tenemos El título Y el usuario Que lo ha subido También tendremos Aquí Pues populares La selección De los editores Como ya os he comentado Aquí tenemos Categorías También podemos ver Por categorías Y podemos ver Pues todas Las fotografías Que son unas fotografías Muy Pero que muy buenas Y ya os enseñaré Pues esta semana Una receta Que estará Muy interesante Y que creo Que os va a gustar A muchos de vosotros Para usarlo Sobre todo en tablets Yo creo que Sería más sencillo Pero no os adelanto No os adelanto más Pero bueno Aquí tenemos las fotos Podremos entrar En la foto que queramos Y aquí pues Podemos ver Las fotos Podremos compartirlas En Facebook En Twitter En Pinterest Google Plus Stumbleump También podemos Darle me gusta En 500px Y pues Guardarla como Nuestros favoritos Como veis Aquí podremos Comprar Dependiendo de lo que Queramos hacer Por ejemplo En acrílico Pues lo compraremos Queremos Que sea como una pintura Pero con marco También lo podemos Comprar O un premium Etcétera Todos los usuarios Pues pueden poner Sus creaciones En ventas Y si alguien Las quiere comprar O quiere comprar La licencia Para usarlo En una publicidad Por ejemplo Que Apple Quiera esta foto Para hacer su publicidad Pues se le pagaría A este usuario 250 dólares Y podría usar Esta foto Para hacer Cualquier anuncio Que tendría La licencia De esa foto Como veis Aquí tenemos La descripción Que ya habéis visto Las acciones Que cogía la descripción De otros sitios Y también tenemos Pues las etiquetas Que es la que Podríamos Coger estas etiquetas Para que Nos coja Y nos suba Por ejemplo A Twitter Las fotos Que yo quiera Las fotos De Germany De Alemania Pues pondríamos La etiqueta De Alemania Y nos la subiría Pues a donde Que queramos También tenemos Aquí informaciones A veces tenemos Más o menos Información De la cámara De la apertura La exposición De todas las informaciones De esa fotografía También en que categoría Está Cuando se ha subido Y la licencia Esta por ejemplo Está en licencia 500px También podemos ver La localización Nos la mostraría En un mapa Y también Podemos ver Fotos populares Quien le ha dado Favoritos Quien le ha dado Me gusta Y los comentarios Es una muy buena página Si os gusta la fotografía O sois fotógrafos Pues sería muy buena Pues usar este tipo De páginas Para compartir Vuestras creaciones También podemos ir Al usuario Y podemos seguir Al usuario Para ver sus últimas fotos Y ver Pues eso Compartirlas Compartir el usuario Y demás Entonces Yo os invito A que descubráis Esta página web Para que La uséis En los próximos recetas Que iremos creando En este canal De YouTube Esperemos que os haya servido Este vídeo Y os esperamos En el próximo vídeo Adiós